Yo, this is rap music session, bitch, like a boss, frijo, yeah Piva twerk andome en medio del club eso que ni siquiera yo voy a tocar Ando por Córdoba de tanto coco y reino quemado ya no puedo pensar Ella pregunta por mi, me regala otra pil, me quiere secuestrar No tengo problema en irme con ella si tiene anestesia y sabe cocinar Vivo like boss, estoy cocinando joli con tu ho, la puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club yo soy el plon Vivo like boss, estoy cocinando joli con tu ho, la puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club yo soy el plon Me he hecho troblón, fui con los ojos a Leon Hong Kong Me tomé cuatro al hilo ante el avión, pati con ron, pati con ron Privala low, su movimiento va lleno de flow, está todo lento porque tomé cold Drogas y shows, after the amor Ella cocina, sabor bailía, no creía en Dios y la puse de rodilla Pa' poder bajar, nos tomamos una pastilla, tenía de la roja y eligió de la maría Tanto mol y MD me tienen nublado, tantas ganas de header, me tienen nublado Vivo like boss, estoy cocinando joli con tu ho, la puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club yo soy el plon Vivo like boss, estoy cocinando joli con tu ho, la puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club yo soy el plon Yo soy el plon, preguntan por mí Dentro del party preguntan por mí Hasta tu puta preguntan por mí Yo soy el plon, yo soy el plon Yo soy el plon, preguntan por mí Dentro del party preguntan por mí Hasta tu puta preguntan por mí Yo soy el plon, bitch